Comenzamos la semana con muchos rumores y mucho First Person Shooter, por eso en este capítulo de Switch News te desvelamos los detalles de la supuesta llegada del modo Battle Royale de Call of Duty a Nintendo Switch. Como es costumbre hablamos sobre lanzamientos y actualizaciones de juegos y mucho más. No te despegues porque comenzamos. Nuevos detalles de Dragon Quest Builders 2 Prepárate porque hay mucha información sobre el juego, así como muchas imágenes nuevas que nos muestran el gran nivel visual que tendrá el título. Además hemos podido conocer más sobre la historia. Ahora sabemos que el mundo de esta segunda entrega vive en un periodo de paz después de que el clérigo Argon y Marte, el dios de la destrucción, fueran derrotados, pero el clérigo está renaciendo recobrando fuerzas para destruir a los constructores. También conocimos detalles sobre la vacant island, una isla deshabitada que albergará muchísimas aventuras importantes para nuestro protagonista, pues en ella refinará sus habilidades como constructor, además de esconder un gran misterio. Además, el juego ha evolucionado, pues ahora podremos construir hasta 100 pisos de alto, nadar bajo el agua y hacer que esta fluya por los acantilados, realizar un dash para movernos con mayor velocidad y planear en el viento. Nuevos detalles de la colección de Kunio Kun. Por fin hay nuevos detalles de Kunio Kun de World Classic Collection, esta compilación que traerá de vuelta a esta mítica franquicia protagonizada por Kunio, un joven de instituto que defiende su escuela de jóvenes agresores y pandilleros rivales. Con una gran variedad de géneros como beat'em up, juegos deportivos y artes marciales, esta franquicia es una de las más queridas por todos los nintenderos. Para empezar, ya sabemos que otoño de este año será la ventana de lanzamiento, que la lista inicial de 15 juegos ha aumentado, en total tendremos 18 juegos en la colección. Aunque eso sí, aún no se han revelado cuáles serán los 3 títulos nuevos, solo se han limitado a llamar los títulos relacionados, pero debes emocionarte porque los juegos de esta colección tendrán modo online. Además, los juegos nos retarán con misiones especiales que nos premiarán con avatares y apodos increíbles para el modo en línea. En fin, vete preparando porque las retas de Kunio Kun de Ketsu Soccer League van a estar increíbles. Switch y el Battle Royale de Call of Duty. Después de que en los últimos días el internet se plagara de rumores, hablando del modo Battle Royale para la saga Call of Duty, hoy la nota se la lleva el Nintendo Switch, pues nueva evidencia apunta a que dicho modo de juego es una realidad y que llegará a la nueva consola de Nintendo, aunque lamentablemente este sería un lanzamiento independiente, puesto que Black Ops 4 no sería lanzado en la consola. O sea, en las consolas de la competencia, al comprar tu copia de Black Ops 4, este incluirá el modo Battle Royale, el cual en realidad podríamos catalogar como un juego aparte. Repetimos, Call of Duty Battle Royale, título tentativo del juego, sería la única opción disponible para comprar en Switch según informa Gaming Intel, sitio que asegura tener una fuente muy confiable que respalda este rumor. En fin, en los próximos días conoceremos más detalles. Por lo pronto se espera que el juego llegue el 12 de octubre junto a Black Ops 4. Más anuncios destacados del día. Y para cerrar este capítulo tenemos más rumores. Según nuevas evidencias, tres nuevos personajes para Mario Tennis Aces podrían ser anunciados. Se trata de Birdo, Diddy Kong y Paratroopa, los cuales fueron descubiertos en un artículo de regalo que la tienda japonesa G.Online dará a quienes reserven el juego. El artículo en concreto es una bolsa con íconos relacionados al roster del juego. Dichos íconos parecen revelar a los nuevos personajes. Habrá que esperar a que Nintendo lo haga oficial. Por otro lado, te tenemos buenas noticias si eres de los que coleccionan música de videojuegos, pues Capcom anunció el soundtrack oficial de la colección de Mega Man X, el cual tendrá remixes de la serie y tendrá un costo de 2.700 yenes, alrededor de 25 dólares. Si te interesa, ya puedes preordenarlo desde la tienda de Capcom. Te informamos que saldrá a la venta el próximo 18 de julio. Y así hemos llegado al final de este capítulo de Switch News. Nos despedimos, pero recuerda que nos vemos mañana con mucha información de nuestra consola favorita. Nos vemos en la próxima.